Cárcel para cantante de vallenato que habría atacado a su ex compañera sentimental. Alberto Antonio Mercado fue imputado por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa por intentar ahorcar a su expareja y amenazarla de asesinato. El procesado fue capturado por investigadores del CTI en Valle de Upar.